Nicolás Maduro Moro, del gran pueblo patriótico. Presidente reelecto de la República Bolivariana de Venezuela. Parte de la oposición que anda de manera muy fascista, sembrando odio, queriendo generar una situación de guerra en nuestro país, abriendo las puertas para una intervención militar norteamericana. Mira, ellos están generando imágenes, imágenes para enviar hacia afuera, para convocar el apoyo de los gobiernos de ultraderecha que ya se han manifestado. Para convocar el apoyo del gemón capitalista norteamericano, hoy fascista. Nosotros estamos en un proceso donde entendemos que no nos estamos enfrentando a la derecha venezolana, estamos enfrentando al imperialismo norteamericano, que es el poder fáctico más genocida que ha tenido la historia de la humanidad. Nos toca a nosotros defender las elecciones, defender el triunfo dentro del campo institucional, dentro del campo internacional, pero también en la calle, donde siempre hemos estado acostumbrados a defender la revolución de forma pacífica y que gane la verdad del pueblo de Venezuela. Aquí hay conciencia de clase. Estamos dispuestos, prestas y dispuestas a seguir siendo libres y soberanos, a seguir teniendo independencia, a seguir siendo protagonistas de esta realidad y no dejarnos robar ni perder todos los logros de nuestro proceso revolucionario.